Nosotros venimos todo en este día a cambiar tus penas por nuestra alegría Queremos pasar estas navidades bailando y gozando con las amistades Prende la consola, amiguita pura y ponme los discos de Johnny Ventura Saludos mis amigos, así se inicia la animación Burgos Music para Tiempo de Navidad Estaremos llevándoles a ustedes los temas musicales populares para ese tiempo de navidad Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal y seguirme en las páginas de Youtube, Instagram y redes sociales En DJ Burgos Music y Burgos Music te orienta, así me pueden encontrar Podrá encontrar otras informaciones importantes Ustedes pueden reportarme la sintonía desde cualquier lugar de la República Dominicana Y desde cualquier lugar del mundo Aquí está nuestro primer tema musical de navidad Para este tiempo de navidad, disfrútenlo Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A Luisa, venganos, bonito a cantar A Luisa, venganos, bonito a cantar Aquí hemos venido con el corazón Aquí hemos venido con el corazón Con música alegre y con mucho sabor Con música alegre y con mucho sabor El conjunto que es que ya les sea en navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad El conjunto que es que ya les sea en navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Alegre vengo de la montaña De mi cabaña, que alegre estás Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Dueña de la casa, dueña del hogar Si no abre la puerta, si no abre la puerta Me voy a marchar Alegre vengo de la montaña De mi cabaña, que alegre estás Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Hace media hora Hace media hora que estoy aquí Y no me han brindao, y no me han brindao Ni un pago de amig Mi conjunto quisqueya desea en Navidad, que todos pueblos hermanos tengan felicidad Mi conjunto quisqueya desea en Navidad, que todos pueblos hermanos tengan felicidad De la montaña venimos para invitarlo a comer, un lechocito en su mara y un rostro a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer, un lechocito en su mara y un rostro a beber Ay Doña María, ay compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver Ay Doña María, ay compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver El conjunto quisqueya desea en Navidad, que todos pueblos hermanos tengan felicidad El conjunto quisqueya desea en Navidad, que todos pueblos hermanos tengan felicidad Traigo una billete, traigo una billete de un mundo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo una tuya para que te levante 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 Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Música Ábreme la puerta pero ábreme la puerta, ábreme la puerta porque si no te la robas Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo, toma mi regalo y dame, dame, dame el ron y nosotros el sabor Yo te digo ahorita, yo vine pa' que tu me des un trago Yo vine pa' que tu me des un trago Yo vine pa' que tu me des un trago Ábreme la puerta pero ábreme la puerta, ábreme la puerta porque si no te la robas Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo, toma mi regalo y dame, dame, dame el ron y esto el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor El olor y está, el olor y está, que por la vacilón vamos a gozar Huepa, 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 vamos a gozar, huepa, huepa, huepa Yo estaré cantando, yo estaré cantando, hasta que amanezca y el olor y está Ña, ña, y por la maceta vamos a gozar, ña, ña, huepa, huepa, huepa El olor y está, el olor y está, bien por la maceta vamos a gozar Huepa, 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 vamos a gozar, huepa, huepa, huepa Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Padre San Antonio mi devoto eres, Padre San Antonio mi devoto eres Llévame a la gloria mañana a las nueve, llévame a la gloria mañana a las nueve Mañana a las nueve, que no hay quien lo mude, que por el espacio camina a las nubes Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí La violita de mi vida, ella de mi corazón Prepare su maleta, el que manda aquí soy yo Si su madre se opone, dígale que no Soy el hombre que usted quiere, ahora me la llevo yo Yo voy a pagar la loma, a buscar a mi mujer Yo voy a buscar a Baitola, nada en mi querer Yo voy a buscar Baitola, nada en mi querer Baitola es una india, que me tiene enamorado Baitola es una india, que me tiene enamorado Ella me tenía asfixiado, ella me tenía alocao A Baitola, es la que quiero A Baitola, es la que quiero Baitola es una india, que me tiene enamorado A Baitola, es la que quiero Baitola es una india, que me tiene enamorado 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 Ah, a Baitona, es la que quiero. A Baitona, es la que quiero. Pazarme contigo mi vida, ese es mi anhelo. Pazarme contigo mi vida, ese es mi anhelo. Si va en mi enamorado, para tu perico limpio Si va en mi enamorado, para tu perico limpio Ay, bolita de mi vida, de mi corazón Ay, bolita de mi vida, de mi corazón Ay, que su madre se oponga, hasta me la llevo yo Ay, que su madre se oponga, hasta me la llevo yo Abadona, es la que quiero Ezarme contigo, vivir y ser mi anhelo Ezarme contigo, vivir y ser mi anhelo Abadona, es la que quiero Ezarme contigo, vivir y ser mi anhelo Ezarme contigo, vivir y ser mi anhelo Part Rita de mi vida, de mi corazón Despallen su maleta, es que mara qui soy yo Su madre se opone, dígale que no Solo el precio que quiere, ahora me la llevo yo Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Sit down I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart One Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Nos espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Este es el mejor espacio clásico musical para el tiempo de Navidad ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Bomba que bomba 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 No tengo soltura Tengo fuego en las venas Y cantel en la cintura Bomba 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 Hay bomba bomba bailadores Vengan a bailar señores El amor que yo les traigo Todos pueden disfrutar Y el amor está retumbando Pero está que aguanta en la casa Mi bomba, mi bomba La Navidad es el tiempo de alegría, es el tiempo de paz, es el tiempo de vivir en familia, de compartir la animación Burgos Music, el mejor espacio clásico musical para tiempo de Navidad con tu DJ Burgos Music. Si yo ya sabido que iba a llover, te han contado una llagua que yo vi de ayer, la ola me lleva, la ola me trae, que bonita ola para navegar. Vivo a la beca, me paré en donado, me dieron agua en el carro pichao, el poli vivo, que tú bailabas, fueguillo, 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 fueguillo. Mis tres profetas, Capellán, Teilo y El Silo, pa' que no invenen. Música 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 Es grande Jálalo, miren Jálalo, miren Te lo jales Jálalo, miren Jálalo, cógelo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Y los idés Tíralo, tíralo, mi cos cachimbo, David y Moreno Y que, si no Otra vez, el ciclo de Trombe Pa' ti, pa' ti, pa' ti No pa' mi, ni na' 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 pa' ti Te lo dije, que lo mío es mío y nadie me lo quita Ok, pa' que no inventes Ok, 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 yo quiero que todo el mundo se haga conmigo este corito Que dice así bien bonito los niños, las nenas, los papás y las mamás Todo el mundo y los abuelitos también es lo que dice Cógelo, cógelo, agárralo, agárralo y písalo, písalo, tíralo, tíralo, bótalo, bótalo, recógelo, recógelo Y tíralo al mar, que yo no lo quiero, que yo no lo quiero, que yo no lo quiero Sacúdelo, 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 y písalo, y písalo, empújalo, 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 emp Es que yo no lo quiero Es que no lo quiero Es que no lo quiero, barroco, lo quiero, barroco Pa' que no invente Otra vez Siva, siva, siva Otra vez Ay, 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 suave Ay, 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 ay Felicidades para todo el mundo Tu cuquito Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír Todo el mundo va a gozar Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír Todo el mundo va a gozar ¿Quién quiera bailar? Que baile ¿Quién quiera llorar? Que llore ¿Quién quiera reír? Que ría ¿Quién quiera bailar? Que baile Yo quiero bailar ¿Quién quiera gozar? En la Navidad Felicidades para todo el mundo Tu cuquito Tu cuquito Acabando Yo no juego, brother Felicidades Eso Lígido Toma 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 y toma y toma y toma En la Navidad Bailando Bailando Y gozando Pero con tu cuquito Felicidades Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír Todo el mundo va a gozar Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír Todo el mundo va a gozar ¿Quién quiera llorar? Que llore ¿Quién quiera cantar? Que cante ¿Quién quiera reír? Que ría ¿Quién quiera bailar? Que baile ¿Quién quiera cantar? Que cante ¿Quién quiera llorar? Que llore ¿Quién quiera reír? Quien quiera bailar, en la Navidad me siento feliz Con mis amigos cantándole aquí a toda mi gente Felicidades, en la Navidad yo estoy feliz Felicidades, pa' tu el mundo compadre, échame allá Nítido Rami, nítido Soto Mayor, muchas pero muchas felicidades Mínimo, amanece, amanece Y aquí es la Navidad, todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar Quien quiera llorar, quien quiera cantar Quien quiera reír, quien quiera bailar Quien quiera cantar, quien quiera llorar Quien quiera reír, quien quiera bailar En la Navidad me siento feliz Con mis amigos cantándole aquí a toda mi gente Felicidades, en la Navidad Yo sigo acabando Felicidades, pa' tu el mundo Toma, 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 pa' que no intentes Felicidades, pa' tu el mundo Felicidades, pa' tu el mundo Ramón Bulice Allá voy Amanece Wow Muchas gracias, muchas gracias Este es el mejor espacio clásico musical Y esta es tu mejor animación La animación Burgos Music Con tu DJ Burgos Music Súbalo, súbalo Luis Miguel González Dímelo a Johnny Martínez Que vamos para el colmado A beber Esto es Navidad, compadre Para Luisito Oye, es que nadie Que poder Vida A beber Oye, Luisito El blanchino Que vamos a beber Ayer Tenares Que te parece Que hay dos días Y canto también Ayer La vega En las navidades Yo se sufriré Yo se sufriré En las navidades Yo se sufriré Porque se me ha ido Mi linda mujer Porque se me ha ido Mi linda mujer Adiós Oye, nena mía Oye, nena mía Te voy a pedir Oye, nena mía Te voy a pedir Que en el año nuevo Vuelvas donde mí Que en el año nuevo Vuelvas donde mí Adiós Amor de mi vida Vuelve donde mí Amor de mi vida Vuelve donde mí Que si no regresa Me voy a morir Que si no regresa Me voy a morir Y adiós ¡Oh! ¡A la esquina! ¡Mira! ¡Estoy vivito todavía! En las navidades ¿Qué será de mí? En las navidades ¿Qué será de mí? Porque yo no tengo Quien me quiera a mí Porque yo no tengo Quien me quiera a mí ¡Ay, Dios! ¡A pierna, cita! ¡Polipita! ¡Polipita! Oye nena mía te voy a pedir, oye nena mía te voy a pedir Que en el año nuevo vengas donde mi, que en el año nuevo vengas donde mi, ay Dios Amor de mi vida te voy a decir, amor de mi vida te voy a decir Que sin tus caricias no puedo vivir, que sin tus caricias no puedo vivir, ay Dios Feliz año nuevo, para todo el mundo ¡Ale, bebé! Nosotros venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría Queremos pasar estas navidades, bailando y gozando con las amistades Prende la consola, amiguita pura, y ponme los discos de Johnny Ventura Ponme a mí, a cambiar tus penas por nuestra alegría Ponme a Pautorrey, o ponme a Nini, porque lo que quiero es música de aquí No me pongas nada, que parezca extraño, ponme algo bonito de lo desolado Nosotros venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría De Vinicio Franco, ponme un merenguito, y repíteme otro del Rey Joseito Ponme algo de Rina, o Nelson Muñoz, que esas son las cosas que prefiero yo A todos los venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría Con Feli Rosario, con Feli Rosario, con Feli Rosario y todos sus magos Vamos a bailar, vamos a darnos tragos Con Francis Santana y Aníbal de Peña, que siga esta fiesta, fiesta navideña Nosotros venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría Nosotros venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría Con Negrito Trumas, vamos a bailar, la cucarabacara para vacilar Con la Santa Cecilia y Antonio Morel, que siga la fiesta hasta amanecer Nosotros venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría Nosotros venimos todo en este día, a cambiar tus penas por nuestra alegría Continuamos con la mejor música para este tiempo de Navidad La Navidad es amor, la Navidad es alegría, la Navidad es compartir La Animación Burgos Music, con los temas populares de la Navidad Seguimos dándole arriba, arriba a la Animación Burgos Music, con tu DJ Burgos Music Estamos casi llegando a la parte final de este su divertido espacio clásico musical La Animación Burgos Music, para Tiempo de Navidad ¡Viene, viene, 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 viene! Llegó Navidad otra vez, mi compañero ¡Abre! ¡Uno me encanta esta baile! Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y hombre No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que se le encantó Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que se le encantó Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola la vida mía Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Arbolito de Navidad, que siempre puede ser la veinticuatro y lola Burgos Music, con tu DJ Burgos Music Aquí seguimos con más música de Navidad Cantando villancico, el compadre Pepe bailando con Celina Papito con Nurina, el síbano con Luisa Recuerdo a mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Que sabe el paciente sentado en un banquito Gritando el señor, el vecino es aborracho Era noche buena y yo preparé una foto Con vino y manzana, mucho rojo y lecho Y mis amistades eran los invitados Y bien tempranito comenzó el bácelo La fiesta es buena, todo el mundo contento Bebiendo y gozando y cantando villancico El compadre Pepe bailando con Celina Papito con Nurina, el síbano con Luisa Recuerdo a mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Que sabe el paciente sentado en un banquito Gritando el señor, el vecino es aborracho Se acabó la fiesta ya El vecino está aborracho Al vecino le di un yeyo El vecino está aborracho Agarro que se cae El vecino está aborracho Y va a salir y cierra la puerta El vecino está aborracho El vecino está borracho El vecino está borracho El lechón da preparado y arrojo pa' dule también El lechón da preparado y arrojo pa' dule también Vamos a servir los pasteles y el guineíto que viene Vamos a servir los pasteles y el guineíto que viene Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos, vamos a descuidir el año Y junto con mis amigos, vamos a descuidir el año ¿Y por qué? Vamos a bailar, vamos a beber, vamos a brincar Vamos a gozar, vamos a beber y sin pagar Miguel Pérez me va a empitar Ese lechón trae los pasteles, con guineíto los voy a arreglar Y un limón pa' asegurar ¿Tú sabes qué? Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad En Navidad En Navidad Dale pa' allá En Navidad Dale mambo, dale mambo, dale mambo que che Y... Llegó Navidad Llegó Navidad Lo que fue El Corrillo Navideño que dice así muchachones Bebiendo, gozando, tocando como el mambo Y bebiendo, gozando, tocando como el mambo Díselo otra vez Juanjo que es Navidad que va Bebiendo, gozando, tocando como el mambo Y bebiendo, gozando, tocando como el mambo DJ Babi, dale volumen Loscontroladores.com Sajomativado.com también Mis amigos, no hay tiempo para más Suena nuestro tema musical Lo cual indica que hemos llegado al final Desde su mejor espacio clásico musical La Animación Burgos Music Esperando volverle a encontrar en otro espacio similar Que tengan un feliz resto del día Adiós, adiós Su madre se opone, dígale que no Soy el hombre que usted quiere Ahora me la llevo yo Yo voy para la loma a buscar a mi mujer Yo voy para la loma a buscar a mi mujer Yo voy a buscar a Baitola, nada es mi querer Yo voy a buscar a Baitola, nada es mi querer Baitola es una india que me tiene enamorado Baitola es una india que me tiene enamorado Ella me tenía asfixiado, ella me tenía alocao Abaitola es la que quiero Abaitola es la que quiero Pasarme contigo mi vida, ese es mi anhelo Pasarme contigo mi vida, ese es mi anhelo Abaitola es la que quiero Abaitola es la que quiero Pasarme contigo mi vida, ese es mi anhelo Pasarme contigo mi vida, ese es mi anhelo Baitola Baitolita de mi vida, de mi corazón Baitolita de mi vida, de mi corazón Hay que su madre se oponga, hasta me la llevo yo Hay que su madre se oponga, hasta me la llevo yo A Baitola, es la que quiero A Baitola, es la que quiero Pasarme contigo, mi vida es en mi anhelo Pasarme contigo, mi vida es en mi anhelo A Baitola, es la que quiero A Baitola, es la que quiero Pasarme contigo, mi vida es en mi anhelo Pasarme contigo, mi vida es en mi anhelo Si va en el enamorado para tu perico limpio Si va en el enamorado para tu perico limpio Ay, bolita de mi vida, de mi corazón Ay, bolita de mi vida, de mi corazón Ay, que su madre se oponga, hasta me la llevo yo Ay, que su madre se oponga, hasta me la llevo yo Abandonas, es la que quiero Abandonas, es la que quiero Que salve contigo, mi vida se me anhelo Que salve contigo, mi vida se me anhelo Abandonas, es la que quiero Abandonas, es la que quiero Parcolita de mi vida, déjame mi corazón Prepare su maleta, es que para aquí soy yo Su madre se opone, dígale que no Solo un precio que quiere, ahora me la llevo yo Su madre se opone, dígale que no